Esta semana en CD Rasos presentamos al nuevo EV6 de Kia y al flamante Eletre de Lotus, dos modelos sobradamente preparados para triunfar. A nuestra pista de pruebas llega un vehículo al que Stellantis ha sometido a un acertado restyling. Nos referimos al Opel Grandland 2022 que hoy testan nuestros probadores para todos vosotros. En competición revivimos el gran duelo protagonizado por Vítor Senra y Alberto Meira en el Rally de Noia y os mostramos las claves de Adventure Galicia Narón que se disputará este mismo fin de semana. ¡Arrancamos!